Y con el fin de preservar la seguridad de los viajantes, choferes de autobuses del Benton Franklin Transit serán monitoreados. Una vez por mes, ellos serán monitoreados bajo su permiso para manejar un autobús y serán suspendidos si el chofer es encontrado con infracciones de tránsito. Es una medida de precaución y una forma de que los administradores conozcan a los empleados, no solo en Trade Cities, pero en otras ciudades del estado, la misma revisión se lleva a cabo. Este nuevo reglamento entra en vigencia para finales del año.